Estamos de regreso aquí en charlas de negocios. Ahora vamos a hablar sobre este proyecto que les anticipaba, un proyecto de ley para reformar las sociedades por acciones simplificadas, que son conocidas en la jerga de los emprendedores de las pymes como la SAS. Es un proyecto que presentó la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, junto con referentes del derecho societario. Según la entidad que nuclea a 40.000 emprendedores en todo el país, esta es una propuesta mejorada de la versión original, es decir, de la ley de emprendedores que se sancionó en 2017 y que ASEA defendió ante la justicia y en el Congreso cada vez que en los últimos cuatro años quisieron darla de baja. Vamos a hablar con Alejandro Ramírez, él es miembro de la Comisión de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, para que nos cuente un poco más los detalles de este proyecto. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Agustina? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Alejandro, contanos un poco cómo surgió esta idea de llevar un proyecto de ley para introducir estos cambios que ahora también nos vas a anticipar de qué van. No, a ver, esto es un poco la lógica de lo que pasa en cualquier país desarrollado. Las empresas van teniendo a medida que evolucionan todos los negocios diferentes necesidades. Nosotros la ley anterior de emprendedores la habíamos trabajado en el año 2015, empezamos. Sí. Y después se sancionó en el 2017. O sea, pasó casi una década de ese momento. ¿Y cómo evolucionó la ley? Usted lo trata en el programa continuamente. Sí, claro. Entonces dijimos, bueno, hay que poner en agenda cuáles son las necesidades de los emprendedores y de las pymes para esta época. Entonces, así nació un poco el proyecto este que presentamos al gobierno. Y también surgió un poco por todas las defensas que hicimos a lo largo de estos últimos cuatro años de estos derechos que habían ganado de los emprendedores, ¿no? Que el gobierno anterior lamentablemente no entendió nuestra agenda y persiguió a emprendedores. Así literal, que lo digo, lamentablemente. Nosotros nos sentamos en un principio y tuvimos que presentarnos a un juicio de la Corte Suprema evitando la persecución de emprendedores. O sea, y frenamos en diputados dos veces un proyecto de ley que habían presentado y cuál es el gobierno anterior que podía disolver y confiscar los bienes de cualquier sociedad sin que vos tengas posibilidad de la justicia. Lo que te estoy contando es así, tan soviético, no estoy exagerando para que veas la gravedad de lo que evitamos en la CIA. Ahora, niña, con esto que estás denunciando vos, ¿hubo emprendimientos que tuvieron que cerrar pymes, que tuvieron algún tipo de conflicto en ese sentido por todo esto que estás comentando? Sí, hubo mucha persecución a pymes ahí, sobre todo los que estaban constituidos como SAS por el gobierno anterior. Claro, sí, sí, porque recordemos que esto surgió en el gobierno de Macri, obvio. Claro, a ver, nosotros nunca quisimos que esto sea como algo partidario. Sí, que se politice. Que la SAS era macrilista, el PRO, algo. Si no, está buenísimo esto. Cuando empezamos a trabajar en el 2015, nosotros el proyecto se lo habíamos presentado a los tres candidatos a la presidencia que había en este momento, y que eran Scioli, Macri y Massa, que eran tres candidatos separados. Trabajamos el tema y en su momento lo trabajamos con ellos. Si hubiese ganado Massa o Scioli, lo hubiésemos trabajado con ellos. Y después, el gobierno que siguió, que era el de Macri, le dio mucho impulso a esto porque entendió la importancia de la agenda de que Argentina necesita más empresas para salir de la crisis. Y lo tomó y lamentablemente el gobierno que siguió no lo vio, o lo vio como una forma de atacar al gobierno que siguió. Ahora, ¿cómo están viendo ustedes el nuevo ciclo económico que se inició con este gobierno? Y bueno, también las medidas políticas para el sector. Digamos, ¿cómo es la relación que tienen con el gobierno actual, después de toda esta etapa que comentás que atravesaron? Y sobre todo, esto, los anuncios que se vienen dando en materia económica, ¿cómo los están impactando? A ver, estamos expectantes, ¿no? Entendemos que hay un camino marcado, entendemos que en el horizonte hay mucho futuro, hoy, como todo el país, se está atravesando una gran recesión. Entendemos que esto va a ser adelante, o esperamos. Y en cuanto a los anuncios, estamos esperando. Tengo que hacer más anuncios para los emprendedores, pero la realidad es que todavía no los tuvimos. Por ejemplo, la SAS en la ciudad de Buenos Aires todavía no se reactivó, no entendemos por qué. ¿Cuáles son, para ir cerrando, Alejandro, los cambios, si me tenés que enumerar los principales, que están ustedes introduciendo con este proyecto? Mirá, transparencia, tecnología pura dentro de la sociedad, es la posibilidad de tokenizar acciones, la posibilidad de constituir una sociedad totalmente online, prescindiendo de otros requisitos anacrónicos que dan, como, no sé, publicamente en el boletín oficial, que no es una página de acceso público, y gracias a todo el mundo, un objeto social amplio para que el Estado no quede actividad que puedes dedicar o no, y sobre todo la autonomía de la voluntad, la libertad contractual está, para que las personas puedan emprender en lo que ellos consideran, sin que un burócrata les diga cómo lo tienen que hacer, es decir, hay un profesor norteamericano que tiene un artículo publicado, que dice, señor legislador, gracias por tratar de cuidar mi dinero, pero yo lo cuido mejor que usted, o sea, no trate de cuidarme, yo voy a cuidar mi dinero, no se preocupe, y deje también emprender. Argentina necesita más empresas, tenemos un tercio de las empresas per cápita que tiene Chile, la mitad de las que tiene Uruguay, necesitamos crear empresas si queremos salir adelante, y es con emprendedores, emprendiendo con pymes, con emprendedores. Y con medidas que, por supuesto, apoyen e incentiven el crecimiento del sector, y con algunos cambios, como vos decís, que vayan acompañando el transcurso del devenir de los negocios, y un poco por lo que comentás, son todos cambios que apuntan también como a simplificar la burocracia para muchos emprendedores que al momento de iniciar todo este tramiterío, bueno, se les complica, les resulta más complejo. Alejandro, te agradecemos un montón por haber estado con nosotros este martes, charlando de la importancia que tiene este sector, porque siempre acá en este espacio contamos sobre la relevancia que implica para el crecimiento económico del país los emprendedores y las pymes. Va a ser hasta la próxima y vamos a estar atentos a ver cómo avanza este tema. Les agradezco. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos a Alejandro Ramírez, miembro de la Comisión de Políticas Públicas de ASEA, charlando un poco sobre el proyecto de ley que impulsa esta entidad con el objetivo de simplificar el tramiterío que implica para emprendedores y para pymes poder inscribir una sociedad bajo el formato de las sociedades acciones simplificadas, las llamadas. Ya volvemos con más información. Quédate.